En tu pelo Tengo yo, el cielo y en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De lunas y en tus lágrimas sabor Del mar en tu boca hay un panal De mieles en tu aliento escucho llorar Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos me muero Tú, es todo lo que atendé Y yo, de eso yo me enamoré Y siento campanita Y adentro de tu corazón En tu pelo tengo yo El cielo y en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De lunas y en tus lágrimas sabor Del mar en tu boca hay un panal Y aliento, en tu aliento escucho llorar Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos me muero Ay, 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 ay Es todo lo que atendé Y yo, de eso yo me enamoré Y siento campanitas Muy adentro de tu corazón En tu pelo tengo yo El cielo y en tus brazos el calor Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero ¡Eh! 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 ¡Eh!